Te voy a presentar ahora, es la segunda guía que nos va a acompañar durante esta jornada y es una de las características que seguramente le identifica, como ustedes están colocando allí paz, sombra, respirar, es la persona que nos va a guiar durante este proceso durante 30 minutos en donde vamos a conversar, conocerla un poquito y que nos meta en ese mundo del bosque. Entonces, bueno, preparemos ya nuestros oídos que están ahí ya súper activos para recibir a nuestra querida amiga y compañera de clases, Céline. Céline, las cámaras son todas tuyas. Bueno, muchas gracias, Álex. Y bueno, pues buenas tardes a todos, todas. Y un placer estar aquí. Gracias a TG Redes a estar compartiendo este año 2021 con la escuela, aprendiendo sobre colaboración y todo este proceso que estamos viviendo juntos. La charla de hoy, entonces, el charlatómetro, os voy a hablar de mí. Intentaré hablar algo de los bosques, al final no lo enfoqué hacia la parte profesional, aunque claro, la naturaleza sí que la conexión y la naturaleza está por todo el recorrido. Así que nada, voy a empezar la presentación y... Y ahí empezamos. Entonces, pues bueno, mi nombre es Céline. Soy francesa de origen y vivo en España, en Galicia. Viguesa adoptada, como suelo decir. Y eso soy yo, un poco con todas mis partes, los días buenos, los días menos buenos, aunque todos al final aporten algo y haga que el recorrido, pues que tengo hecho, pues me lleve a estar donde estoy ahora mismo con cada uno de vosotros. Y intenté un poquito con esta charla, pues seguir unos hilos. Entonces, pues empezando ahí en contrarreloj, empezaré por hablar un poquito de mi recorrido geográfico, de cómo me moví, pues sobre el planeta. Otro camino es el del baile, desde pequeña hasta hoy, así que esto será otro caminito. Luego, las relaciones que para mí son muy importantes y ahí os iré comentando pues un poquito todos estos matices de cómo veo yo las relaciones, tanto con uno mismo, con las otras personas y con el entorno que al final son todos los seres vivos que podemos tener en el planeta. Sean plantas, sean plantas, sea naturaleza, sea entorno que no vemos. Luego os comentaré pues ya un poco mi recorrido tanto a nivel de estudio y profesional y acabaré con dónde estoy hoy, cuáles son un poco los ejes o lo que me mueve y qué, bueno, a dónde llegará o qué pasos pueden dar para el futuro, ya se verá. En un recorrido geográfico, pues como podéis ver, soy francesa, nací, pues eso, los puntitos rojos ahí donde está el avión. Es Lyon, es Lyon, para los que han estudiado latín, una ciudad que está más bien al sur de Francia, situada entre los Alpes y el Mediterráneo con cercanía. Tuve siempre un pie en la ciudad y ya me mudé bastantes veces de pequeña para irnos pues al, más que nada a los alrededores de Lyon, viviendo pues en un pueblo de 5.000 habitantes. Entonces, claro, mis abuelos siempre estuvieron en el centro y también estudié pues ya de mayor en el centro, pero con, desde pequeña, pues mucha libertad para, viviendo en el campo, yendo en bicicleta, construyendo cabañas, yendo por los campos de maíz, de trigo y de todo lo que, girasol también que podía haber. De muy pequeña, pues ya como veis, encontré esta foto esquiando y tenía dos años y medio. Estaba la fecha detrás. Disfruté de los Alpes, de la montaña, tanto en invierno como en verano, cuando la nieve se va y son lagos, lo que hay cuando uno sube a pie haciendo rutas de senderismo. Y disfrutando también del Mediterráneo en verano, pues con la suerte de poder ir de camping y conocer también lo que era el mar. Estudié pues en varios colegios, siempre adaptándome. Esto creo que siempre fue lo de conocer personas, algo que me gustó y claro, por el hecho de mudarse, pues al final no te queda otra si quieres tener amigos, jugar y disfrutar. Entonces, pues me fui creyendo, pues creciendo y en el colegio, pues ya tuve la suerte de empezar a viajar y tuve la suerte con esos 12, 13 años empezar a tener viajes escolares, yendo pues a Italia, luego unos años después a Inglaterra o Alemania. Esto me dio el gusto por los idiomas. Yo creo que desde siempre me encantó hablar alemán y entonces decidí irme a Alemania para el segundo ciclo de ingeniería, que ya os comentaré después el tema de los estudios. Y estuve pues dos años en Alemania, donde me encantó vivir ahí, más que nada de estudiante. Estuve también seis meses en Suiza para una práctica. Y después de esto siempre me había quedado el gusanillo de aprender español, cosa que no podía por el tema de haber aprendido inglés y alemán. Entonces, cuando pude aprender español ya en Alemania, pedí irme a España para aprender a hablar y acabar el ciclo de ingeniería. Cuando llegué a Galicia, llegué a Galicia, donde conocí los bosques, las playas, el camino de Santiago. Y bueno, después de tanto viajar, mudarme, etcétera, pues decidí quedarme en Vigo, a pesar de que, como lo podéis ver, Vigo es la ciudad de la Reconquista, una fecha que es el 28 de marzo. La fecha en la cual los vigueses celebran que echaron a las tropas de Napoleón y echaron a los franceses. A pesar de esto me quedé y lo disfruto cada año, incluso con el traje gallego del pueblo, que me hice yo misma. Después de eso, pues en 2003 decidí quedarme ya a vivir, con la idea de, bueno, si encuentro trabajo me puedo quedar, pues ya me amplio. La verdad es que, pues eso, ya tuve mi punto cero en Galicia. De ahí, durante los siguientes años, hasta hoy, pues llevo casi 20. Estuve, pues viajando tanto, bueno, por ocio y mucho por trabajo en Portugal, España, Europa, Inglaterra, Polonia, Hungría, Eslovaquia, Francia. Y luego sí que quería comentar que, claro, en viajes grandes fueron por ocio y tuve la suerte de disfrutar de Costa Rica, donde descubrí una naturaleza increíble, de México con la Riviera Maya y su historia, y Malasia con la mezcla intercultural que tiene el país y las ciudades en sí. Otra cosa que me acompaña desde pequeña es el baile. Entonces, bueno, ahí fue un trabajo un poquito de ir a buscar archivos y, como podéis ver, pues desde pequeña, pues sí, lleve tutu. El baile siempre fue, pues de pequeña disciplina, pero a la vez gracia. Trabajo coordinado, trabajo de grupo, el intentar hacerlo bien, pero sin destacar, porque el efecto grupal en un baile, pues es importante. Siempre lo disfruté muchísimo y, bueno, los años que, claro, a los 20 años ya por irme a estudiar fuera, dejé el ballet. Ahí fue la más carena lo que llevaron estos siguientes años, hasta llegar a Galicia, donde pude reapuntarme a un curso de contemporáneo. Ahí lo volví a disfrutar muchísimo. Como podéis ver, pues hubo varios espectáculos donde, con trajes y colores, una profesora fantástica, que hasta la foto de alguno de nuestros baile fue como el cartel de su escuela cuando se mudó. Y yo creo que sigue ahí, en esta calle, en Vigo, un cartel de 3x3 con nuestras caras iniciando un baile sobre la música de Queen. A día de hoy, pues eso, desde hace 10 años, pues por viajar tanto por trabajo, dejé el contemporáneo. Un par de lesiones de rodillas también. Y me dedico, bueno, me encanta practicar pilates, tengo una profesora muy cañera y quería darle ahí un beso. Y luego comentar cómo al final el baile sigue siendo un componente que echaba de menos, pero lo que no me apetecía era volver a clases donde perdía muchas clases por viajar. Y descubrí el swing. A ver si puedo cortar el micro. Ya está. Descubrí el swing y entonces, pues ahí sí que quería dedicarle unos minutitos. Y es que el swing para mí fue una de las cosas que aprendí en swing, que tu primera pareja es la música, tu segunda pareja es tu pareja. Otra cosa que aprendí en swing es que tú eres responsable de tu equilibrio de tu cuerpo y que tienes que tener los sentidos abiertos, receptivos a los movimientos que te transmite. Y todo esto a la vez. Al final es un fluir cuando lo consigues. Y como comentaba algún profesor que es muy mítico en el tema del swing, es que bailar una canción de swing con una persona que no conoces es como una historia de amor de tres minutos. Donde está el encuentro, el desarrollo, donde se ven compatibilidades y como cada uno se adapta, empatiza con el otro. Y hasta el final, donde ves, sí, pues tal vez repetirás, tal vez no. Las compatibilidades dependen tanto de la música, del momento de vida de cada uno, del estado de ánimo y de lo que cada uno espera en este momento. Entonces, un poquito, puede ser un baile que puedes bailar sola, pero a dos es una experiencia nueva cada vez. En Galicia y en España podría decir que además el swing tiene un movimiento de igualdad muy importante que a mí me encanta también, que fue que desde el principio empecé, hablan de B-Roll, que es aprender los roles de líder y de follower, no hablamos de chico o chica. Entonces, vas aprendiendo líder-follower, que al final es una persona que indica un movimiento y la otra persona que lo sigue. Lo bueno cuando empiezas a saber los dos roles y cuando bailas con gente que sabe también los dos roles es que en la mitad de una canción también puedes cambiar el rol. Hay un efecto sorpresa que es muy gracioso y que nos lo pasamos muy bien. Otro punto que os comentaba que es muy importante para mí son las relaciones. Y bueno, las relaciones empiezan cuando uno nace por la familia. Ahí quería también dedicarle un agradecimiento a toda mi familia, a todas las mujeres de mi familia, porque somos una familia de mujeres. Conocí a mis bisabuelas, mi bisabuela que aparece en alguna foto está en Lyon y mayor, pero llena de vida y de salud. Y entonces la familia te acompaña, te puede hacer ver cosas que te gustan más, otras que te gustan menos. Y al final es un tema de convivencia, un poco como cuando compartes piso. Al final una relación con la familia se parece mucho a una relación con otra persona, simplemente que al final los ves más o no. Ahí ya cada uno su caso. En mi caso, pues eso, la distancia para mí no es un problema, no me siento ni menos amada ni creo que yo amo menos por estar lejos. Todo lo contrario, al final hay un montón de pequeños detalles que pueden hacer que para mí hay cercanía en las relaciones y hay amor. Mi familia, claro, es toda de Francia. Yo llegué a Vigo y me instalé y ahí pues me uní con otra familia, que es la familia gallega. Que, bueno, mi marido y sus padres, todos mis amigos y toda la gente en Galicia en general, que me sentí muy, muy acogida desde el momento que pisé Galicia. Luego quería también comentar que ahí aparece, pues, más que una mejor amiga, es familia. Porque la familia al final es una palabra que tú defines como tú quieres y para mí hay personas que considero familia que son, bueno, pues igual no de sangre, pero no importa. Las relaciones, pues como comentaba, pueden ser como las de la infancia, con las que algunos, pues eso, sabes que si vuelves a cruzarte lo pasarás bien, con otros guardas de relación. Las relaciones de la escuela, de tu infancia, de adolescente, de la universidad y luego los círculos donde hoy, pues de mayor, todos los trabajos por los que pasaste, asociaciones o grupos de trabajo donde estás a gusto y donde vas consolidando. Al final, pasando tiempo con las personas, vas creando unión, enlaces y se consolidan las relaciones. Quería también comentar que, claro, para mí toda esta red es un poco yo, es decir, yo con mis varios estados de ánimo, yo con todas estas personas que cruzaron mi camino y yo crucé el suyo. Y comentar que también hay relaciones o encuentros que pueden ser muy cortos, pero que también pueden llamar mucho la atención o cambiar en este momento tu camino. Y también quería dedicarle, aparte de todos mis amigos, los de Francia, los de Alemania, los de España, etcétera, y todas las personas con las que pude colaborar, que de todos me llevó algo y todos me enseñaron algo de mí, porque me enseñaban como ellos me veían. Y comentar que esto, para mí esto es la red, eso es lo que nos hace y que es convivir, al final convivimos más o menos tiempo con personas y la idea simplemente es considerarlo con respeto, con una libertad de ser uno mismo y disfrutarlo. De pequeña, bueno, me encantaban las construcciones, encontré esta casita de madera que me encantaba tanto. Con siete años pedí a Papá Noel un robot transformer y tuve la suerte de que el Papá Noel me lo trajo. Me vi un poquito, un poco más ya de mayor, como un poco la protagonista de Flashdance. Claro, yo iba a ballet, bailaba con Tutu, ballet clásico y a la vez es que me gustaba mucho todo el tema manualidades, el tema de construcción. Cuando empecé a dibujar, empezamos a estudiar tecnología en el cole, yo recuerdo de pasarme, pero tardes y fines de semana, a dibujar sobre papel milimetrado mi habitación, midiendo mis muebles para ver cómo los podía mover y cómo cabían en mi habitación. Y luego empezaba a hacer todos los movimientos. Bueno, y mi madre me dejó. Y entonces todo esto pues que me evoqué un poco por cosas que no quería estudiar o que veía que no me aportaban tanto, pues me fui dirigiendo en cosas que me gustaban, que era la tecnología, la mecánica. Y bueno, ahí estudié ya en clases ya con mecánica desde los 15 años, con clases con dos o tres chicas por clase, mayoritariamente masculinas. Y la verdad es que yo me lo pasé genial. Me parecía que había como menos líos, menos problemas de si te hablo o no te hablo. Simplemente pasábamos tiempo juntos en pandillas y lo pasábamos bien. Y después del bachiller científico estudié una carrera pues dos años en Francia de técnico mecánico. Y luego fue cuando pues decidí, no sabía muy bien en qué escuela había, claro, después de dos años en Francia puedes cambiar ya o hay ingeniería, puedes seguir. Y tenías como muchas opciones y busqué algunas y al final había como algo que no me convencía del todo quedándome en Francia. Hablándolo con mi universidad pues me propusieron pues eso que si quería irme a Alemania y fue como vale, pues ahí me voy. Fue como muy repentino, me fui a Alemania. De las muy buenas, mejores decisiones tal vez de mi vida, de esto muy espontáneo donde dejé fluir y me encantó la experiencia. Y de ahí pues llegué a España donde como podéis ver arriba pues ahí en mi primer trabajo no sabía ni que tenía esta foto. Ya trabajando pues después de acabar ingeniería estando en España, teniendo pues eso, la oportunidad al final teniendo idiomas de poder trabajar con empresas locales, pero con contacto en el extranjero, empecé a trabajar en el automóvil y la verdad es que llevo ya pues 17 años en el sector del automóvil en la industria. ¿Qué decir del automóvil? Me gusta el tema de montar líneas, al final hay muchas cosas que se hacían para mejorar la vida de la gente en el trabajo, para eliminar los trabajos que costaban y al final me fui dirigiendo ya bastante rápidamente en tema de obras, llevando pues instalaciones robotizadas, líneas de manutención. El tema es que la gestión de proyectos al final es una gestión humana, aunque este factor ya no lo estudiamos y tampoco lo tenemos presente en nuestra sociedad. En los últimos años lo que fui percibiendo fue que la tecnología acelera muchísimo los procesos de relaciones, es decir que al final en una obra pues tenemos unos plazos, unas cosas que cumplir, requisitos de calidad y una gestión de personal para llegar a estos objetivos. El tema de la tecnología hace que los clientes, proveedores y nosotros mismos al final queremos ir tan rápido como un smartphone, entonces llega un momento que llega muchísima frustración, mucho estrés y ya no sabemos cómo evacuar esto. Hace cinco años pues empecé a leer, a leer sobre tecnologías, métodos de cómo llevar mejor mis equipos, mis relaciones, mi comunicación con el fin de llevar yo mejor mi trabajo, estresarme menos y que las personas con las que trabajaba también pudieran tener un día mejor. Entonces pues lo que suele pasar, el aprendizaje fue algo que también siempre me gusta aprender, me gusta descubrir y empecé por las lecturas, de lecturas veía que quería enriquecer más, entonces empecé a buscar cursos online tipo MOOCs que hay muchísimos muy interesantes, después de hacer MOOCs me busqué pues un posgrado, otro curso online ya de más larga duración, busqué formaciones presenciales como pues la de la foto como podéis ver es la de programación neurolingual, que fue un intensivo de 10 días en el cual trabajamos muchísimo tanto a nivel personal como cosas que pudiéramos luego aplicar a nivel de equipos, a nivel de coaching y programación neurolingüística y después de todas estas formaciones yo notaba que seguía faltándome un ingrediente que era la naturaleza. De ahí descubrí que ya de pequeña me bañaba en el bosque y pues de mayor también, esta es lo que completó todo el ciclo un poco formativo que sigue porque esto para mí es algo que nunca para. Me formé con tres certificaciones dado que es algo muy novedoso y cada una pues tiene un poco unos puntos de vista, aunque se encuentran pues enseñan unas cosas un poco diferentes. Entonces debo ser de las pocas guías verdad que tiene tres certificaciones, por la suerte también de tener idiomas pude hacer pues una en alemán y las otras una extendencia americana y la otra nació por personas que eran guías en Europa con la que también pude colaborar como formadora en el año 2019. Perdón. Luego también de los cursos que me impactaron y que están ahí es el tema del sello Bicorp y siendo multiplicador B es un nuevo bueno sistema un poco como la ISO de certificación de empresas que permiten medir tanto el impacto económico de una empresa como social y medioambiental. teniendo en cuenta todo el impacto que genera una empresa no sólo a nivel de rendimiento económico. Y Tejerredes por supuesto. Hay un poquito un popuri de todos los libros que puedo decir que resumen a día de hoy lo que lo que aprendí que espero rellenar con más cosas que es la inteligencia emocional, los baños de bosque, los mapas mentales, los acuerdos toltecas que recomiendo que son muy cortitos y muy fácil de aplicar uniéndolo con la comunicación no violenta y todo lo que nos enseña Marshall Rosenberg y las empresas liberadas con Frederick Lallu. Ahí con el tema de los baños de bosque ahí fue cuando noté que con todo lo que había aprendido podía dar el salto de aparte de mi trabajo de jefa de proyecto, project manager en la industria, yo quería montar mi proyecto enfocado a las personas para volver a colocar a las personas en el centro. Entonces empecé a guiar baños de bosque en el 2019 y aparte como os dije de ser formador en un par de formaciones y en el 2020 ya le di palante al proyecto habla del bosque, que la idea es tanto fomentar la gestión del estrés y el bienestar de las personas como también sensibilizar que la naturaleza que tenemos en nuestro alrededor es necesario cuidarla para que ellas nos cuiden y darle importancia. Entonces con habla del bosque pues a día de hoy colaboro con Ange Manvert, que es la Federación de Guías Francófonos de Baños de Bosque, que es una asociación, una federación, perdón, que se montó el año pasado y que se basa en las organizaciones liberadas, una experiencia muy enriquecedora. Colaboro también con la finca Seara y con Amarelas, con los que hago baños de bosque, que están enfocados al turismo sostenible y al cuidado, al final el enfoque social. Sigo en la industria trabajando como ingeniera, intento aplicar y sea en el café o ya organizando como mini talleres, sensibilizar a mis compañeros en todos mis aprendizajes, cosa que es muy difícil y me frustró muchísimo porque la brecha entre lo que hay en ciertos grupos, no quiero generalizar, pero donde trabajo yo en el automóvil, muy conservador, muy jerárquico, es muy difícil comentar que las personas son buenas y que buscando la buena intención o la intención de cada uno podemos llegar a mejores resultados. Aún así lo sigo intentando poquito a poco, poniendo el freno cuando hace falta y este año lo que decidí es seguir proponiendo talleres, cosa que ya estamos iniciando y estoy muy contenta del paso que estamos dando en mi empresa. Por otro lado, en LinkedIn que empecé a centrar un poquito mi forma de ver la gestión de proyectos a través de proyectos vivos, empezando desde la raíz de la gestión de proyectos y poco a poco a lo largo del año iré hablando de cómo veo yo la gestión de proyectos, como veo las relaciones de las personas con la gestión de proyectos y de ahí un poquito a dónde me lleva el proyecto con las ganas de unir, poner las personas en el centro, conseguir los objetivos que nos ponemos y que nos proponemos, que es tanto a nivel económico como social y medioambiental, el trabajar en grupo, el trabajo en equipo, uniéndolo con las conexiones y el disfrutar, la parte viva que tenemos dentro de nosotros. Y ahí estoy hoy con mis valores que para mí muy importante es la libertad, es el aprendizaje continuo, son las relaciones, el cuidado de la naturaleza, el cómo devolver lo que nos dan y cómo convivir. ¿A dónde me va a llevar todo esto? Pues tengo muchísimas preguntas, no tengo claro el camino y decidí que 2020 sería el año de fluir, de dejarme llevar por un poquito las llamadas o los cruces de encuentros con personas que puedan cambiar mi camino. Y tengo mucha esperanza de ver que podemos tratarnos bien, podemos comunicar de forma mejor, podemos realizarnos y sentir lo vivo que estamos, tanto en nuestro trabajo como en familia, como en grupos de amigos, apartando como estamos aprendiendo aquí el ego y dejando aparecer el corazón. Y realmente lo que nos mueve, teniendo como un poquito el lema de aportar o apartar, lo que nos sirve, pues nos sirve y no hace falta machacarse para que siga aquí, si al final lo mejor es no utilizarlo. Pues ahí estoy con todas estas dudas, estas preguntas, pero estas ganas también de seguir compartiendo, abierta a que cualquier pregunta sea en privado, por el chat, lo que sea, podéis contactar conmigo. Y os digo, pues, hasta pronto, sea en el bosque o en un taller o para un café, siempre estaré y abierta a conversar. Así que agradezco el espacio, voy a dejar de compartir y volver a pasar la palabra a Álex. Muchísimas gracias. Oye, muchísimas gracias, Selin. Estuvo de más extraordinario ese paseo que nos hiciste por tu vida. Y además, déjeme comentarles que casi que exacto, como con unos segunditos para completar la media hora. Además, ella me lo había dicho la semana pasada, usted, Ale, no se preocupe que yo 25 minutos 30, yo termino eso. Entonces, ya yo saqué mi cuenta y ya entiendo por qué, por qué es tan milimetrada y la historia de ella que nos cuenta, pues, nos lo ha dicho. Así como nos ha dicho, por ejemplo, nos habló mucho de la importancia de la familia, que para ella es muy importante, el tema del dejar fluir, hablar desde el corazón y que debemos tener un aprendizaje continuo. Creo que son palabras así como muy poderosas. Pero entonces, como aquí el protagonista no es el guía, así como que los está acompañando, sino nuestra amiga Selin. A ver, ¿alguien quisiera hacerle alguna pregunta a Selin que quisiera aprovechar en este momento? Muy bien, por aquí Selin nos pregunta, ¿cómo es un baño en el bosque? Así literal. ¿Qué nos puedes compartir? Vale, voy a intentar ser breve. Entonces, un baño de bosque, bueno, llamado también Shirin-yoku en japonés, es una actividad que se realiza en la naturaleza. Puede ser solo o en grupo. Yo realizo baños de bosque grupales. Y es una actividad que puede durar dos horas, en la cual recorremos una distancia muy cortita, desde 500 metros a un kilómetro. Y durante la cual, a través de mini actividades, vamos a utilizar nuestros sentidos, el oído, la vista, el tacto, la intuición, para conectar con nosotros mismos, con las otras personas, con el entorno, con la naturaleza, con todos los seres vivos que están a nuestro alrededor. El ralentizar y conectar a través de los sentidos o estar en observar la belleza, lo que hace es que, claro, el impacto sobre la salud física, la salud mental y luego la salud social, pues, tiene sus beneficios. El tema de la salud social, aparte de esto, lo realizamos con círculos. Después de cada mini actividad, realizamos como círculos, con un tótem de la palabra, durante el cual, pues, compartimos la experiencia de varias maneras, incluido en silencio, si uno lo desea. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias, Céline, por esa explicación así corta y precisa. Y, bueno, cualquier comentario, pues, ya se nos puso la horna, así que pueden escribirle. Pero, además, pueden meterse a testa que Mr. Google lo conoce todo. Entonces, por ahí también podemos conseguir cosas. Aquí Dios nos comenta, has dicho que utilizas el bosque para volver a poner a la persona en el centro y después de tu experiencia en la ingeniería, ¿cómo llegaste a esa idea de usar el bosque al centro? ¿Y qué beneficios hay? A ver, el por qué, yo creo que fue por necesidad. Porque un poquito lo que me pasó, que en la industria, pues, estamos, como en muchas empresas, muchas horas encerrados en edificios, en naves, no vemos la luz del día. Entonces, yo necesitaba, por un lado, ver cómo gestionar las relaciones personales dentro de los proyectos para reducir el estrés y que cada uno pudiera llevar su vida de la mejor manera posible, incluido yo. Y, por otro lado, claro, era el tema de personas, pero después de haber hecho muchas formaciones, yo notaba que seguía estando muchas horas en el interior y yo echaba de menos estar al aire libre, tocar la hierba, tocar un árbol, escuchar los pájaros. Entonces, fue cuando investigué y la verdad es que fueron casualidades de esto que guardas algo y que no le prestas atención hasta que un día vuelve a cruzar tu camino esta foto o un artículo que había guardado y ahí le presté la atención suficiente, investigué, encontré formaciones y aposté por ella. Lo descubrí y, claro, el hecho de realizar baños de bosque en grupo actúa como reparación social, vuelve a fomentar la escucha activa y permite a cada uno expresarse como lo desea. Entonces, es una herramienta muy poderosa para justamente todo lo que necesitamos en nuestra sociedad de hoy, que es que no nos escuchamos, ni sabemos comunicarnos, ni sabemos recibir mensajes. Entonces, ahí fue cuando decidí, pues, como empaquetarlo todo. Ahora, quiero decir que es muy difícil todavía para mí proponerlo directamente a empresas porque noto que todavía hay escalones intermedios y esto fue un poco el camino 2019-2020 de mi frustración de que con todo lo que tenía quería hacerlo todo y el camino del emprendimiento y aparte llevando algo muy novedoso en empresas, pues, no cuajó porque era demasiado nuevo y las empresas todavía no están, creo, preparadas para, de golpe, meter a un equipo en el bosque a ver qué pasa. Muy bien, excelente. Por aquí, Frankie, bueno, vamos a detener la grabación para que nos quede lo que nos regalaste. Y... Gracias.